Al despertar por las mañanas, en las luces y al dormir, bendecido, soy bendecido. Soy bendecido, soy bendecido, cada día de mi vida soy bendecido. Al despertar por las mañanas, en las luces y al dormir, bendecido, soy bendecido. Soy bendecido, soy bendecido, cada día de mi vida soy bendecido. Al despertar por las mañanas, en las luces y al dormir, bendecido, soy bendecido. Bendecido, soy bendecido, cada día de mi vida soy bendecido. Al despertar por las mañanas, en las luces y al dormir, bendecido, soy bendecido. Bendecido, soy bendecido, bendecido, cada día de mi vida soy bendecido. Al despertar por las mañanas, en las luces y al dormir, bendecido, soy bendecido. Al despertar por las mañanas, en las luces y al dormir, bendecido. Dios nos ha bendecido, no podemos quejarlo, ni podemos llorar. Podemos decir que en las buenas y en las malas, Dios siempre nos ha bendecido. Amén. Cuesta en las malas decir que el Señor nos bendice. La bendición más grande es cuando en las malas, el creyente aprende a decir, es mi sanador. Amén. Yo he tenido a mi vieja enferma, anoche uno me fue a dormir de nuevo con su asma y su tos. Y yo decía anoche, mientras meditaba, cuesta decir amén. Cuando la cosa está grave. En un momento estaba, apenita hablaba, sorronquillo fuerte, y decía yo, es una bendición, en ese momento, decir que Dios es sanador. Amén. Amén. Porque hemos visto cada enfermedad que Dios le ha ido sacando, Dios ha ido sanando, y para Él no hay nada imposible. Amén. Amén. Gracias a Dios por estar aquí en este año, ya, si no me equivoco, fin de septiembre. Nosotros somos más que agradecidos, más que bendecidos. Amén. Aquí tenemos a nuestro hermano Peralta, pastor de San, de Mapu Güemes, si no me acuerdo. Amén. Tenemos a mi hermano Rojas también. Amén, Dios. Su hermano es pastor en Paraguay. Y a mi hermano Arginis Flores, síndico, que es lo que es mi hermano, diácono de nuestro hermano Marcos Curriola. Así que los saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y quiero decirle a mi hermano Marcos Curriola, que está aquí con nosotros, y a nuestro hermano Arginis Flores, que para nosotros, Dios, en el año 72, 73, hasta el 80, podríamos decir, Dios bendijo a Venezuela de una manera extraordinaria. De una manera que ellos tenían 50 misioneros para enviar, de dos en cada país. Y luego, para nosotros, yo, yo que siempre he trabajado en la literatura, y he trabajado repartiendo literatura, y entregando por casa y en los pueblos, mandamos a pedir por cajas, y nos mandaban por cajas. Nunca nos restringieron lo que pedían. Entonces, y siempre, nunca están diciendo, es muy, no, nos mandábamos lo que pedían. Yo salía a la feria aquí de Saúl Gutiérrez, a veces entregaba literatura, y en esa feria, le entregaba aquí un folletito a la hermana, hay una hermana presente, testigo, mi hermana Ada. Y estos días me gocé tanto, mi hermano, porque no está mi hermano Silva, mi ser Silva. Él viene de la ciudad de Yayay, y lleve tanta literatura chica de bolsillo, y entregamos en esa zona, que después, cuando nos devolvimos, me dio pena de ver tantos libros. Mira. Pero pasaron años, años, y no se veía nada. Y ahora, un hermanito de una denominación, entendió el mensaje, y está trabajando a fútbol. ¡Sí! Entonces, nosotros podemos decir, nada es el que riega, ni nada es el que siembra. Es Dios que da el crecimiento. ¡Amén! A ver si quisiéramos que hiciera lo que vamos a hacer, pero Dios lo hace en el momento. ¡Así es, Señor! Pero, por lo que más estoy contento, para los hermanos que me están escuchando, de afuera, para mis hermanos que aquí están contándome. Yo llegué un viernes a este lugar, después que mi hermano Hernán Tobar, iba a verme jugar a la pelota, y me hablaba del mensaje apostólico que tenían ellos aquí, con el apóstol IFAI, y me hablaba que yo unjean apóstoles, unjean maestros. Y de repente, en una semana, cambió su esquema, y me dijo, ¡ahora sí, hermano! Hemos encontrado al profeta verdadero. Yo le dije, ¡pare, pare, pare, pare! No me hable más nada, lo que le voy a decirle, hermano, es que si ese mensaje que usted me está hablando, que ahora he encontrado al profeta verdadero, mire, si es de Dios, yo voy a ir. Si no es de Dios, no voy a ir. Y no me hable más, porque iba a la calle, se la iba a jugar, pero era por hablarme del mensaje, por hablarme de lo que ellos querían. Y cuando ya me ha hablado del profeta, le dije, ¡pare, pare, pare, pare! Hasta aquí no me ha llegado. Y no toca la que esa semana jugamos en la final, y un muchacho me da un boleo en mi pierna, me ha fracturado el dedo gordo, los ojos quedan todos resentidos. Uy, hermano, después que me bañé, no voy a caminar. Tuve que el día lunes ir a arreglarme el tejito, y el día viene llegar con ya. Dije, hermano Hernán, voy a la reunión, no puedo llevar lo que tengo que hacer, dígame dónde queda. Y así llegamos ahí, mi hermano. Yo quiero decirle a todos los hermanos que están presentes, mi hermano. Yo tenía un vicio que nunca lo había podido terminar. Aunque estuve casi cerca de cuatro años en la iglesia metodista, tenía un vicio el cigarrillo, de vez en cuando me iba al baño y me fumaba imperniamente un cigarro, quizá de una pura chupada, para saciar eso. Yo ya de los siete años fumando. Pero cuando entré el año 72, un viernes, después el 18, por aquellas puertas, yo no sé qué es lo que hizo Dios. Pero sí sé lo que hizo Dios. Nunca más pude ver un cigarrillo. ¿Lo crees? Dios llamándonos, Dios trayéndonos, y Él también limpiándonos. Amén. Amén. ¿Podrá hacerlo con alguien aquí esta mañana, esta tarde? Amén. Yo siempre daré gracia a Dios que cuando Dios llama, Dios lo limpia. Amén. Así que día, esta semana que ya pasó, pues estamos cumpliendo 45 años que Dios me llamó a este mensaje. Y yo puedo decirle que cada día vamos aprendiendo más. Porque con lo que sabemos, es muy poco. Cuando Dios baja y revela, dice uno, pero si esto lo había leído, es que la revelación, Dios la esconde. Dios la esconde. No hay nadie más sabio, ni nadie más entendido. Como dice el mensaje, que el séptimo sello. Todas las trompetas son iguales. Pero la gloria es que toca la trompeta. La gloria es que le da el sonido cierto. Y si Dios toca una trompeta, si la ha limpiado, para Dios es grande. Dios es maravilloso. Yo le puedo decirle hermano y hermano a todos presentes esta tarde, quizás no soy lo que debería ser, pero gracias a Dios, Dios me ha ayudado. Amén. Dios ha sido más grande, más de lo que yo. Dios me ha dado mucho más. Y eso es maravilloso, mi amor. Y no podemos decir, gracias a un hombre, gracias a Dios. Porque él es el pastor. Y él anhela que le demos siempre la gracia a Dios. Su palabra dice, gloria de los hombres, no decirlo. Pero gloria de un convertido. Amén. Amén. Ojalá, ojalá que usted como creyente, siempre le dé gracia a Dios. Amén. Nunca se engrandezca, nunca se crea más sabio que el otro. Siempre se mantenga esperando lo que Dios le va a dar. Amén. Y aunque sepa una respuesta, no la conteste. Amén. En el año 74, fines 74, se ungió un pastor para Santiago, está un poquito exordenado, y fue elegido mi hermano Peralta, en Tacaguano, con mi hermano Hernán Tobar, y él fue elegido pastor. En 74, 75, me pidió que le edificara una iglesia. allá en este lugar, de Palmilla, Fuente Rabia. Luego, pasó el tiempo, necesitó un copastor, hermano Peralta, buscaron varios hermanos. Yo no podía ser copastor, porque mi esposa no se congregaba. Ella empezó a congregarse en el año 76. Así que de repente, me eligieron, y empecé a trabajar con el hermano Pedro, en la parte de la palabra, en la parte de copastor, de diácono síndico. Era todo, era generar todo. Pero, Dios siempre me bendijo, porque yo reconocí que él era mi pastor. Y nunca a nadie le daba una respuesta, si él no me ha utilizado. Si él me decía a mí, contéstale, le contestaba. No hay peor defecto en una iglesia, cuando los hermanos contestan. No hay peor defecto en una iglesia, cuando los hermanos se creen más que el pastor. Dios tiene un orden. Amén. Luego, en ese tiempo, teníamos poca literatura. Yo tomé toda mi literatura que tenía, pero no me pierde. Por necesidad. Cuando Dios levanta un colaborador, un ayudante, tiene que ser un ciego. Amén. 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 Espero que Dios le ayude. Dios ayuda aquí a mi hermano Esteban, nieto de mi hermano Peralta. Me han dicho que es muy buen trabajador, bueno, que sea mejor. Amén. Amén. Pero para ser mejor Hay que ser más sencillo Para ser mejor Hay que ser más sencillo Para ser mejor Hay que mirar siempre a Dios Y Dios tiene un orden Y cuando pasamos a llevar ese orden Nos salimos fuera Así que yo estoy contento Porque en estos años Dios me ha bendecido Dios me ha prosperado Y sentí mi hermano Conversar con mi hermano Uriola Estando en Valdivia Y dije yo si hubiera la oportunidad Que estuviera aquí con nosotros Porque el hermano Domingo tenemos el hermano Perarta Y si va con el hermano Perarta Yo le doy la oportunidad solamente Para que nos salude Bueno y estará Así que le damos gracias Entonces el hermano Perarta Nos vamos a pasar por domingo Los saluda el hermano Uriola ¿Alguien? 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 Saluda la iglesia Dios bendiga a este pueblo bendecido ¿Verdad? Amén Somos un pueblo bienaventurado Y bendecido del Señor Jesucristo Amén Y es porque Sabemos que Él Nos ha escogido Desde antes de la fundación del mundo Amén Hermano Ya eso lo dice todo Amén Que Él haya pensado en nosotros Amén Antes de crear cualquier estrella Amén Antes de crear un planeta Amén Antes de comenzar su creación Amén Ya Él pensó en usted Desde ese momento Somos los bendecidos del Señor Amén Es como cuando En una boda ¿Verdad? Están esos esposos Y tienen allí ¿Verdad? Sus planes hechos Y tienen allí en su mesa Sus tarjetas de invitaciones Y entonces ellos agarran la primera tarjeta Piensan Conversan A la hermana Pulana de Tar Y lo escriben en esa tarjeta A el hermano A la hermana Aquel joven Aquella niña Vamos a invitarlo Una vez que ellos piensan en usted Los escribieron en esa tarjeta de invitación El Señor Antes de escribirnos en el libro de la vida del Cordero Ya había pensado en nosotros Amén Hermano Y el profeta dice que el amor de Dios Es electivo Él no dijo Que no íbamos a tener pruebas y luchas en esta tierra Él no dijo eso Pero si dijo que estaría con nosotros en cada una de ellas Amén Si dijo que estaría con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Amén Y estamos agradecidos del Señor De que Él es el que nos mantiene en este camino Que es por su gracia Yo me uno a las palabras de nuestro pastor Que Él dice que realmente el grande es Él Él es el que nos sostiene El Espíritu Santo Es el que nos consuela Es el que nos da fuerza Es el que nos anima Amén El que nos sana Amén El que nos ayuda en nuestras pruebas y tribulaciones Amén Él es el que nos da la revelación de esta palabra Amén Él es el que nos convierte Amén Así como dice nuestro pastor ¿Verdad? Que Él tenía ese vicio como dice Él Bueno nosotros también Cada uno de nosotros teníamos nuestras cosas ¿Verdad? Amén Amén Pero dice la Biblia que No salga los cojos fuera del camino Sino que antes se ha sanado Amén Amén Y que a pesar de nuestras debilidades Amén Él es el fuerte Amén Nosotros somos débiles Amén Pero Él es el fuerte Amén Amén Él es el que nos sostiene Amén Amén Y cada día necesitamos más del Espíritu Santo Amén Y por eso es que nosotros venimos a este lugar Bajo la sangre del Señor Jesucristo Amén En este compañerismo Y estamos agradecidos del Señor por eso Amén Les saludo en el precioso nombre del Señor Jesucristo Mi nombre es el hermano Argeni Flores Bueno no soy familia de sangre del pastor Pero soy familia espiritual de él Porque él es mi hermano en Cristo Jesús Sí y bueno yo en ocasiones lo veía a ustedes por video Y ahora lo estoy mirando así Y bueno no es igual No es lo mismo Y venimos de Venezuela En ese bello país Es nuestro país Y amamos a nuestro país Aunque estamos allí Usted sabe temporalmente Porque algún día estaremos en otro reino Ese no es nuestro reino Ustedes ya conocen las dificultades Y situaciones que hay en ese país Realmente son muy Bueno Seguramente llegarán las noticias peores acá ¿Verdad? Pero algo sí les voy a decir Nosotros nos sentimos allá Como cuando Ustedes saben Empezaron a caer las plagas allá en Egipto Pero en Gosén Donde estaba el pueblo de Israel Ahí no ocurría nada hermano Estamos agradecidos del Señor La gloria sea por el Señor Bendito sea el nombre del Señor Y que mientras que había tinieblas La penúltima plaga fue tinieblas total En Egipto Y estamos viendo que hay tinieblas total En este mundo Y fíjense esa señal del eclipse Que hubo en Estados Unidos Donde el profeta llegó Pero había luz en las habitaciones De los israelitas Y nosotros creemos que aquí En las habitaciones de los hijos de Dios Hay luz Y es la luz de Cristo Y por eso es que Él nos dijo que Vosotros sois la luz de este mundo Estamos trabajando con Con los envíos de literatura Ya que nuestro pastor le comentó esto Es una obra que se comenzó a hacer Hace más de 50 años Con nuestro pastor El hermano Oscar Gardona Y bueno Simplemente nosotros estamos continuando esa obra Dándole continuidad De esa obra que Dios comenzó a hacer A través de nuestro hermano Oscar Gardona Y que Dios Y que Dios nos ha bendecido en su gracia Y que por Él es que nosotros Hemos continuado en esta obra del envío de literatura De lo que es la traducción La impresión Y de los envíos A pesar de que cada día Se van cerrando los caminos Pero nosotros estamos viendo La mano de Dios Como Él va abriendo caminos Delante de nosotros Reciban un saludo De la novia de Venezuela Que el Señor Jesucristo Los siga bendiciendo Dios los bendiga Cristo vive hoy Cristo vive hoy Cristo vive hoy El pecado y la muerte vencido están El pecado y la muerte vencido están Porque Cristo vive hoy Cristo vive hoy Cristo vive hoy El pecado y la muerte vencido están Porque Cristo vive hoy Estoy alegre Estoy alegre Estoy alegre Estoy alegre Porque Cristo me salvó Estoy alegre Porque Cristo me salvó Por eso canto Y un acto Aleluya Por Dios Por eso canto Por eso canto Aleluya Por Dios Estoy alegre Alegre Muy alegre Estoy alegre Porque Cristo me salvó Estoy alegre Alegre Muy alegre Estoy alegre Porque Cristo me salvó Estoy alegre, alegre, muy alegre, estoy alegre porque Cristo me salvó, por eso canto, canto, aleluya, por eso canto, aleluya, gloria a Dios. Estoy alegre, alegre, muy alegre, estoy alegre porque Cristo me salvó, por eso canto, aleluya, gloria a Dios. Amén. 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 Solo creer, todo es posible, solo creer. Solo creer, solo creer, todo es posible, solo creer. Solo creer, solo creer, todo es posible, solo creer. Que no les guarden, gracias al Señor. Estamos contentos de estar aquí juntos en esta hora para la gloria del Señor. Damos gracias a Dios, doy gracias al Señor que me permite estar entre vosotros. Estar muy contentos, nos sentimos muy privilegiados y honrados. Gracias a Dios en la invitación que nos ha hecho nuestro hermano Jorge Flores para estar con ustedes en esta tarde. Dios les bendiga. Como dijo mi hermano Argeni, les hemos visto por video, ¿oyeron? Les hemos visto y nos hemos gozado con ustedes en estas predicaciones, en estos cultos que han tenido. Cuántas veces, cuántas veces, cuántas veces nos hemos conectado desde allá para verles, para gozarnos con ustedes. Y de verdad que lo hemos disfrutado muchísimo. Y Dios nos concede el honor y la bendición de estar aquí y mirarles. Que gusto, que gusto tengo en esta noche. Doy gloria a Dios por eso. Doy gracias al Señor por su misericordia. La gloria sea para el Señor. Muy bien, así que estamos contentos de estar juntos y estar con ustedes. Voy a, vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Sí, Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Que el Señor nos bendiga. Bueno, y estamos muy contentos aquí, pero estoy mirando la hora que se va tan rápido. Y queremos apresurarnos para la gloria del Señor. Amén. Vamos a buscar en el libro de Lamentaciones. Fíjense bien la cita. Lamentaciones, sí. Lamentaciones. El capítulo 5. Y no porque nos vamos a lamentar esta noche, porque esta noche estamos de júbilo. Esta noche estamos de gozo, de alegría. Es una experiencia nueva para nosotros. Quiero presentarme. Venimos desde Barquisimeto, Venezuela. De la convulsa, convulsionada Venezuela. Nuestro amado y querido país Venezuela. Yo quiero decirles que Venezuela todavía está ahí. Yo quiero decirles que Cristo Jesús, nuestro gran Señor, tiene a la novia de Cristo en Venezuela resguardada. Y librada y protegida. La gloria sea para Dios. La gloria para Dios, mis hermanos. Traigo saludos de la iglesia allá en Venezuela, en Barquisimeto. Traigo saludos de esos creyentes preciosos que estamos perseverando. Y que Dios nos ha permitido, como decía en la iglesia de nuestro amado pastor, el hermano, de nuestro hermano querido, nuestro hermano Pedro. Les decía que lo que ha sucedido en Venezuela es que Dios ha permitido que al nido de águilas le sean quitadas las plumas de comodidad. Mamá águila. Eso es lo que ha sucedido. En dos platos. Se lo voy a decir lo que está sucediendo en Venezuela. Yo no vengo a hablar de política, de que para allá. No, vengo a decirle, Dios nos ha sostenido. Y vengo a decirle, la gracia de Dios nos ha guardado y nos ha provisto. Nos ha provisto y el Señor obra para que consigamos todo. Hay problemas de comida, hay problemas de las necesidades básicas para sobrevivir, para vivir, para alimentarnos. Estamos limitados en eso. Es difícil conseguirlo y cuando lo conseguimos, para obtenerlo hay que pagar grandes cantidades de dinero. Esa es la situación crítica allá. Sin embargo, nuestro Dios nos ha provisto. Porque es que las promesas de Dios no van a caer en tierra. Es que, mire, se necesita que haya una crisis, un momento de dificultad para que se aviven las promesas de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y las promesas son, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme, ¿conforme a qué? ¡Aleluya! Mi Dios suplirá todo lo que os falte, dice la escritura. Conforme, oiga, mire lo que le voy a decir. Y perdónen que los tengo de pie, pero ustedes se van a sentar y yo no. Fíjense bien, lo estoy castigando, pastor. No, perdónenme, en amor. Pero oíganme lo que le quiero decir. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a la estabilidad del país. ¿Dice así la Biblia? ¿Verdad que no dice? Conforme a cómo esté el dólar. ¿Verdad que no dice así? Conforme al gobierno que esté mandando. Si sigue la candidata, o si la quitan y viene otro. Ay Dios mío, veremos qué pasa. Veremos qué pasa. ¿Y el Dios de la gloria? ¡Eso es! Nosotros no dependemos de gobiernos, no dependemos de políticas, no dependemos de economía. La Biblia dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! No conforme a los gobiernos que estén allí. No conforme a los hombres que se monten allí en esos lugares donde una vez que llega el nuevo presidente o la nueva presidente, se sientan allí y se les sienta a ellos un príncipe. ¿Sabían ustedes? Sí, señor. ¿Cuántos entienden lo que digo cuando digo príncipe? Sí, sí. Un demoniote, un demonio. Sí, señor. Un príncipe. Sí, señor. Se les mete. Sí, señor. ¿Oye? Y Dios mío, ay, ay, ay. Y comienza esa gente a establecer un reino. Sí, sí. Y recuerden que la Biblia dice como señales, el Señor nos dejó como señales del tiempo. Van a tener que sentarse por favor, siéntense. Sí, señor. No los castigo más, pastor. Ya estoy llegando y ya estoy ya cometiendo falta. Los estoy castigando teniéndolos de pie. No, no, pero siéntense un momentito porque quería entrar en la palabra de una, pero quiero saludar. Gracias, padre. Y ya que el Señor nos da para decir estas cositas, pues las queremos hablar. Amén. El Señor, en Mateo 24, como señales del tiempo del fin, dijo que nosotros veríamos, una de las señales serían políticas o nacionales. Nación contra nación y reino contra reino. Amén. Amén. Fíjense bien ese detalle. Nación contra nación es Estados Unidos o es Corea del Norte provocando a Estados Unidos. Amén. ¿Cuántos entienden eso? Amén. Amén. Hago yo las noticias, ¿verdad? Amén. Ah, Corea del Norte, ah, nación contra nación provocando a Estados Unidos. Uy, Padre Eterno, imagínense ustedes. Amén. Eso es nación contra nación. Sí, señor. Y puedo mencionar otras naciones que están ahora mismo en conflicto unas con otras. Palabra de Dios. Pero luego habló el Señor reino contra reino. Amén. Amén. Reino, un reino peleando contra otro reino. ¡Aleluya! ¡Aleluya, Dios! Y un reino tiene un príncipe. Amén. O tiene un rey. Amén. 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 ¿No piensa usted que pueden ser esos reinos de la tierra? Sí, señor. ¿No piensa usted que puede ser lo que Satán le dijo al Señor en Mateo 4 cuando le dijo que le mostró, ¿qué fue lo que le mostró al Señor? Amén. Le mostró los reinos. Sí, señor. Amén. Los reinos que él tiene sobre la tierra. Señor. Le mostró reinos. Amén. Y le dijo, pues yo, imagínese usted cómo sería ese tercio, ese candidato. Nosotros en Berencia usamos mucho la palabra candidato, pero es para referirnos a ciertas personas que no lo queremos mencionar. Ese candidato, Satán, dijo, pues es que yo en cada país tengo un reino. Y tengo un rey o príncipe que es el que los gobierna toditos. Recuerde lo que dijo el profeta de esta edad que todo gobierno sobre la tierra es controlado por quién? Por Satanás. Por Satanás. Por Satanás. Por Satanás. Amén. Amén. Entre paréntesis el Señor lo confunda y lo reprenda a Satanás. Amén. 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 Pero es que él ha trabajado estableciendo lo que el profeta llamó el Edén de Satanás. Amén. Aquí en esta tierra. Amén. Amén. Y ha estado ocupadísimo, Satán estableciendo y controlando. Y él tiene sus personajes y sus instrumentos. Sí, señor. Así como Cristo tiene su novia. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Cuánto da gloria. Amén. Oiga. Y él está trabajando y él los tiene. Y son instrumentos, hermanos, preparados por el enemigo. Y se les meten esos coroticos. Decía el hermano Galdón allá. Ese coroto se le mete, esos demonios. Y esas personas llegan a establecer un reino. Hermano, lo que quiero decirle. El reino que estos señores allá en Venezuela establecieron. Ha durado bastante. Ya lleva 18 años. Hermano, eso tenemos allá bajo esa presión. Bajo esa angustia. Bajo esa incertidumbre. Lo más agobiante es que uno no tiene seguridad de qué va a pasar mañana. Qué va a suceder. Qué ley nueva va a venir. Qué situación va a venir. De qué lado. Porque hay dos bandos. Hay un reino. Lo que está sucediendo en Venezuela. Yo estoy resumiendo para hablarle en dos platos. Dije que no le iba a decir nada. Pero le estoy comentando. Con esto usted va a tener una idea. Mirándolo espiritualmente. Porque la novia mira estas cosas espiritualmente. Lo que está sucediendo en Venezuela es que dos reinos se están disputando a Venezuela. Es que Venezuela es la niña linda. Verá que sí hermano. Es que Venezuela es muy apetecible. Es que quien controle a Venezuela prácticamente controla la economía de América del Sur. Controla la política de América del Sur. Quien controle a Venezuela. Venezuela política, geoestratégicamente, es muy importante. Y Venezuela, como país, es rica. Hoy en día, aquello da dolor y tristeza. La crisis que estamos viviendo. Pero sigue siendo un país rico en petróleo. En diamantes. En oro. ¿Saben? Le voy a contar rapidamente. Nosotros tenemos misioneros que trabajan en los indios, en la Amazonía venezolana que colinda con la Amazonía brasilera. Y me estaba diciendo el hermano que iban caminando por la selva. Una selva intrincada. Aquello terrible, ¿oyó? Donde hay esas boas, esos animales que, que, ¿ah? Y aquel peligro de la selva. Lo cierto es que iban caminando. Y me dice el hermano, íbamos caminando hermano. Y un hermano tropezó con algo como con una piedra. Y cuando empezó a darle y a darle y a darle y a darle, era un pedazo grande. Miren lo que voy a decir, es peligroso. Porque puede desatar fiebre. Era oro. Era oro. Era oro. Por cierto que el testimonio es que no tenían cómo comprar los tambores. No sé si lo entiende aquí, tambores de gasolina. Los envases grandes para los motores fuera de borda, para trasladarse en esos lugares. Porque se trasladan a través de ríos. Horas de navegación para llegar a donde están las tribus indígenas. Y no tenían suficiente dinero y con eso lo completaron. Con eso. ¿Cuánto dan gloria a Dios? La gloria para Dios, la gloria para Dios. Nada más hasta ahí le digo. Por eso es que Venezuela es muy apetecible. Y claro, entonces allá están dos reinos. Acuérdense de lo que le dije. Están peleando reino contra reino. Están tratando de desbancar un reino que ya lleva 18 años y que no quiere largar el coroto, como decimos allá. Que está agarrado por todos los costados. Y el otro reino lo quiere desbancar y nosotros estamos en medio de todo. Eso es todo lo que está sucediendo allá, pastor. La novia de Cristo, ¿dónde cree usted que está? Escondida. Como Elías, Dios nos escondió en una cueva. ¿Cuánto dan gloria? Siempre Dios tiene una buena cueva donde esconder a sus hijos. En aquel tiempo de Elías, Dios le preparó una cueva a Elías. Bien equipada, bien acomodada. Dios tiene cueva. Esa palabra cueva está claro aquí, ¿verdad? Dios tiene cuevas, Dios tiene refugios. Vamos a llamar refugios. Vamos a llamar escondederos. Para los creyentes, para la novia. En tiempo de angustia, Dios siempre tendrá un escondedero para nosotros. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Bendito es su nombre! Dios siempre tendrá un lugar donde esconderte y donde proveerte y alguien que quizás no sea muy digno para que te ayude. ¡Aleluya! Un lugar, una cueva acondicionada con un riachuelo interno. ¡Así es señor! ¡Aleluya! 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 ¿Cuánto le dan gloria? ¡Aleluya! ¡Gloria a nuestro padre! Los demás tenían problemas de agua, crisis de agua, crisis de lo que fuera. Elías, Dios le dijo, escóndete en el arroyo que está allí en la cueva, allí en el arroyo de Cherit. Y Dios, mire, yo pienso que Dios, no le interesaba que nadie supiera dónde estaba el profeta, y dijo, voy a usar unos instrumentos, unos canales de ayuda, que para comenzar no eran muy dignos, no eran muy dignos de alimentar al profeta. Porque era, ¿cómo es que llaman ustedes acá lo que nosotros llamamos zamuros allá? Zopilotes o cuervos. Cuervos, cuervos. Y Dios usando unos cuervos para que alimenten al profeta. Eso habla de que Dios puede usar canales o personas que no son muy dignos. Pero para que sean de bendición para ti. La Biblia dice en Ecclesiastes, el sabio Salomón dice que Dios le da al rico para que tenga como darle al pobre. Cuanto le dan gloria a Dios, aleluya. Dios puede hacer cuantas cosas para alimentarnos. Porque yo le estoy diciendo todo esto para darte testimonio de cómo Dios nos ha guardado y nos seguirá guardando allá. Mientras estos dos reinos pelean, Dios tiene un lugar, un escondedero donde tenernos a nosotros. Y de alguna manera se cumple la Escritura que dice, no he visto justo desamparado. No he visto de su descendencia que mendigue pan. Ciertamente la crisis ha sido fuerte y nosotros como iglesia hemos hecho un plan de ayuda para ayudar a los hermanos y las familias más pobres o más necesitados entre nosotros. Para que procurando que se cumpla lo que dice la Escritura que ningún necesitado había entre ellos. ¿Recuerdan eso? Entonces nosotros hemos hecho un plan de ayuda, ¿verdad? Donde hacemos ofrendas de víveres, ofrendas de comestibles. Y los diáconos de la iglesia se encargan de estar pendientes de qué familia tiene más necesidad o puede estar allí. Porque hay hermanitos que no tienen suficientes recursos, quizás tienen en la familia un solo salario mínimo y no pueden comprar al precio que se están vendiendo las cosas. Hay hermanitos que para tener las cositas que necesitan tienen que hacer pila en el súper por tres hasta tres días. Y cuando llegan, se acabó. Hermano querido, así están las cosas. Bueno, nada más hasta ahí le voy a decir porque lo demás es de nosotros allá. Es para que tengan una idea de cómo están las cosas, pero nuestro Dios nos puede librar. Porque le vuelvo a decir, la experiencia que tenemos nosotros es que las promesas de la Biblia no llegan a ser reales para usted hasta que usted no tiene una necesidad. Eso lo hemos entendido tremendamente. Serán meramente palabras hasta que usted no tiene una necesidad de ellas. Por ejemplo, cuando la Escritura dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Usted dirá, bueno, amén, esa es una Escritura. ¿Cómo será eso? Lo vas a entender cuando estés enfermo. ¿Cuánto dan gloria? Esa Escritura va a ser vivificada, va a llegar a ser una realidad para la vida tuya y la vas a entender mejor cuando estés en angustia. Y eso es lo que está sucediendo allá en Venezuela. Sin embargo, Dios nos ha provisto y por eso, y nos proveerá, y por eso es que le estoy diciendo, lo quiero comparar o figurar con mamá águila cuando le quita las comodidades al nido y entonces le quita las plumitas por aquí, la cosita. Usted sabe que el profeta dice que las águilas hacen el nido con palos afilados y cosas, espinas, pero luego que hacen la armazón del nido, lo recubren con plumitas de pollito tierno. Algo muy tierno, muy suave, muy agradable para que los aguiluchos crezcan allí, para que tengan sus primeros tiempos allí. Comodísimos. Y así estábamos la novia, los creyentes allá en Venezuela, muy cómodos, muy tranquilos. Venezuela siempre ha sido un país de grandes posibilidades, de grandes poderes económicos. No habíamos vivido esto. Y ahora nos hemos dado cuenta que el Señor ha quitado las plumitas y las cosas se nos han puesto. Y cuando nos recostamos por aquí, ¡ay! una espina. ¿Sabe qué es esto? El Señor queriendo que volemos. Que usemos nuestras alas, alas de águilas, porque somos águilas. ¡Aleluya! ¿Cuánto le dan gloria al Señor? ¡Dale un aplauso al Señor! ¡Dale un aplauso al Señor! ¡La gloria para Dios! ¡La gloria para Dios! ¡Bendito el nombre del Señor! Entonces, eso es. Y Dios sabe cómo alimentarnos, cómo alimentó a Elías. Dios alimenta a los creyentes. Y cómo los está sosteniendo a ustedes. ¡Sí, Señor! Porque esas son nuestras pruebas allá. ¡Amén! Pero solo habría que preguntarle a ustedes cuáles son las pruebas aquí. ¡Amén! ¡Amén! Y segurito que ustedes también están en angustia por algún tipo de prueba que están enfrentando. ¡Amén! ¿Cuántos entienden lo que quiero decir? ¡Amén! Lo cierto es que todos, como creyentes, tenemos que ser probados. ¡Sí, Señor! ¡Amén! El hermano Abraham dijo, persecución y pruebas es algo normal y natural en la vida cristiana. ¡Amén! El hermano Abraham dijo, en el mensaje, yo sé, dice el profeta que nosotros le pedimos a Dios cosas buenas, comodidades, y Él nos da lo mejor que podía darnos. ¡Amén! Pruebas y tribulaciones. ¡Amén! 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 ¿Cuánto le da gloria? ¡Amén! ¡Amén! Así que mis hermanos, denle gloria a Dios por las pruebas. ¡Amén! Denle gloria a Dios por las pruebas. ¡Amén! Le voy a decir, le voy a decir como le digo a la iglesia ya, sonríale a la prueba. ¡Amén! ¡Amén! Sonríele a la prueba, hermano. ¡Amén! Las pruebas y problemas que te vienen son bendiciones disfrazadas. ¡Amén! ¡Amén! Cuando te des cuenta que cada prueba que Dios te da es una victoria. ¡Amén! O es un reto, sí, es un reto. ¡Amén! Porque esa prueba es un reto porque allí o creces o menguas. ¡Amén! O subes o bajas. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¿O eres promovido al grado inmediato superior? ¡Gloria a Dios! ¿Lo tomamos como los estudiantes? ¡Gloria a Padre! ¡Amén! Cuando estudiamos, ¿verdad? Y nos hacían una prueba sorpresa. ¡Ah! Profesor, usted nos avisó de esa prueba. Hoy tenemos pruebas, muchachos, decía el profe. Pero no lo hemos estudiado. Pruebas, lo que hemos visto, lo vamos a hacerle un quiz. Vamos a hacerle una prueba. ¡Amén! Y ahí viene el Señor con las pruebas. ¡Amén! Tienes que sacarle una buena nota al Señor. ¡Amén! ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¡Amén! Bueno, muy bien. Que Dios nos bendiga. Así que venimos de Barquisimeto, la ciudad amada. ¡Amén! Allá estaba escuchando a los pastores que estaban dando testimonio. Estaban dando testimonio el hermano Jorge Flores, el hermano Pedro, de cuando comenzó el mensaje, la obra. Aquí, en este país, ellos me dan testimonio que comenzó aquí, muy cerquita, aquí mismo. ¡Gloria a Dios! Y que estaban ellos jovencitos. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y todavía están jóvenes porque ellos lo que tienen es juventud acumulada. ¡Amén! Yo puedo recordar cuando el hermano, el hermano me conoció a mi jovencito, el hermano Pedro. Bueno, no tan joven, pero sí, estaba ya en la edad de 18, 19 años. ¡Gloria a Dios! Cuando me casé. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y conocí al pastor Pedro Feralta, allá en Barquisimeto. Estuvo con nosotros. Estuvo alrededor de un mes y medio, algo así. Anduvo con nosotros, visitando los campos, visitando las iglesitas en los campos, por allí. ¿Ve? Y este servidor, un joven, y conversando con el hermano Pedro, y cómo hablaba de bonito de su país. Y eso me quedó a mí así como una película, como una, algo. Yo decía, algún día debo yo conocer a Chile. Acabo de hacer un viajecito al sur y conocí la ciudad de Valdivia, la región de los ríos. Calidad, como decimos nosotros. No, y me dicen que falta la región de los lagos. Y no, 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 me falta mucho ahora. Me falta mucho. Así que les cuento, pues, que el Señor nos dio, nos ha dado bendición en aquellos años cuando comenzó el mensaje. Este servidor era un joven y me permitió al Señor, por su gracia, crecer en edad y crecer en esta palabra. Al lado de esos hombres, de nuestro pastor, el hermano Oscar Galdona, y de nuestro hermano Prado, otro pastor asociado, el pastor asociado José Antonio Prado Montilla. Los dos llegaron a venir acá a Chile. Este servidor se tenía negado venir en esos años porque cuando el pastor Prado, José Antonio Prado, venía, entonces este servidor se quedaba en la iglesia porque era director de cantos de la iglesia del hermano Galdona y del hermano Prado. Este servidor, en esas edades, 17 años, 18 años, director de cantos de la iglesia, ven, ven, y por la gracia del Señor. Y así nos permitió el Señor estar juntos, esos pastores, hasta que Dios los recogió. Hoy en día, el Señor ha querido que así con todas las debilidades y flaquezas que podemos tener, estemos allí encargados de esa iglesia, saliendo adelante con la ayuda del Señor. Les pido sus oraciones. Oren por nosotros, no es fácil, estamos allá con una tremenda presión, carga espiritual, pero el Señor nos ha ayudado y nos continuará ayudando. Así que traigo saludos de la iglesia allá en Barquisimeto, Venezuela. Dios les bendiga y un gusto tenerles y ahora sí vamos a estar de pie porque vamos a entrar en la palabra del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, ¿cuánto dan gloria al Señor? Aleluya. Tienen la escritura que les dije, ¿verdad? Lamentaciones, capítulo 5. Lamentaciones, capítulo 5. Es cortico el versículo. Vamos a leer el verso 21. Lamentaciones 5, 21. La palabra del Señor a la letra dice así. Vuelvenos, oh Jehová, a ti. ¿Oyeron eso? Vuelvenos, oh Jehová, a ti. Y nos volveremos. Escuche esto. Renueva nuestros días como al principio. Aleluya. Aleluya. Amén, amén, amén. Oremos, Padre, te damos gracias por este momento que nos concede estar juntos, de estar aquí en este lugar, de estar con estos preciosos hermanos de esta congregación, de estar con estos amados pastores, Señor. Nos sentimos muy contentos de estar ahí con ellos a su lado, Padre. Reconociendo, Señor, la fidelidad de estos hombres, reconociendo la permanencia en tu palabra que han tenido, reconociendo tu gracia, Padre. Aquí estamos, Señor, simplemente para dar testimonio y para glorificar tu santo nombre. Que toda la gloria sea para ti, Padre amado, y que para nosotros sea tu bendición. Danos tu gracia, danos tu inspiración, danos tu bendición. Mire el pensamiento que has puesto en nuestros corazones esta noche. Rogamos que tu Espíritu tanto bendiga esta palabra en nuestras vidas. Así lo pedimos, así lo creemos, por los méritos de Jesucristo. Amén. Y todos decimos un amén bueno. Amén. Dios les bendiga. Pueden sentarse. Dios les bendiga. Este pensamiento me vino esta noche mientras escuchaba a los pastores. Cuando llegamos y estuve allí con el hermano Jorge Flores y el pastor Peralta, estos dos preciosos pastores. Y ellos comenzaron a comentar de aquel principio, dando testimonio. Hermano, aquí comenzó la obra, aquí comenzamos. Vino del sur y aquí, qué bueno. Y aquí deben haber creyentes de aquel principio, deben haber creyentes de cuando comenzó la obra. Sin embargo, puede estar sucediendo como está sucediendo allá en Venezuela, que quedan pocos creyentes de cuando llegó el mensaje. Y que la mayoría de creyentes de nuestra iglesia son nuevos, son personas nuevas. A veces son hijos, a nietos de esos hombres, de esas familias. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y entonces, escuchándolos a ellos, me vino esta escritura. Vuelvenos, oh Dios, como al principio. Y pensé que podía ser un buen pensamiento para hablarlo esta noche, volviendo a nuestro principio. Nosotros siempre pensamos en volver al principio de donde hemos comenzado, de donde hemos salido. De hecho, hay una máxima que dice que las personas siempre regresan a donde comenzaron. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y si no han regresado, siempre habrá una nostalgia y un deseo de volver a aquel principio. Y de que nosotros siempre estaremos anhelando volver a ese principio, sobre todo cuando ese principio ha sido en bendición, ha sido glorioso y sublime. Siempre las personas anhelan volver a ese principio. Y yo pienso en esta noche, todos nosotros hemos tenido un principio glorioso en Cristo Jesús. Para nosotros, para cada uno de nosotros como creyentes, volver al principio, a nuestro principio, sería volver al primer amor. Al primer amor en Cristo. ¡Aleluya! ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¡Amén! ¡Aleluya! Es más, yo creo que nosotros en nuestro ser, en nuestra alma, siempre debemos estar volviendo a ese principio. Nunca caer de ese principio. Porque hay una reprensión en las edades de la iglesia. Precisamente en la primera edad de la iglesia. Escuche, la primera edad de la iglesia fue la edad de Éfeso. Que estuvo tan cerca del día de Pentecostés, relativamente hablando. Estuvo cerca del día de Pentecostés, la edad de Éfeso, con nada menos con el apóstol Pablo. El profeta de la primera edad de la iglesia, el profeta de la primera edad de la iglesia, la iglesia alfa. Principio. Principio. ¡Aleluya! Recuerde, alfa y omega, principio y fin. ¡Amén! Recuerde que la edad de Éfeso fue la edad alfa. ¡Amén! ¿Qué quiere decir, principio? Omega, ¿qué quiere decir? Omega somos nosotros. La iglesia omega. La omega, la iglesia omega es la edad final. ¡Amén! ¡Amén! Y la escritura dice que el Señor Jesucristo es alfa y omega, principio y fin. ¡Amén! Y el profeta dice que nosotros siempre debemos, que nosotros debemos volver al principio. ¡Amén! 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 El hermano Branja, cuando vio la visión de la novia, vio que la novia pasó la primera vez. ¡Aleluya! Y él la vio tan hermosa, gloriosa y joven, marchando al ritmo del himno. ¡Fírmese adelante, huestes de la fe! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahí vio el principio de la novia el profeta. Ahí vio a la novia del principio del día, o de la primera edad, de la iglesia. ¡Amén! Y recuerden la visión de la novia. Después comenzaron a pasar diferentes novias. ¡Aleluya! ¡Aleluya! De las diferentes edades o diferentes iglesias. Y fueron tan vulgares, fueron tan inmundos, fueron tan fuera de la palabra, que el profeta dice, estaba llorando. Y pensando, sobre todo cuando vio la iglesia de los Estados Unidos, tan inmoralmente presentada. ¿Recuerdan ustedes lo que vio el profeta en esa visión? Quien iba dirigiendo a esa iglesia denominacional, era una bruja. Espiritismo. Cosas de demonios. Y el profeta llorando, dice, comenzó a llorar, todos los predicadores, todo el trabajo que hemos hecho para presentarle al Señor. Esta es la novia que hemos... Pero luego, estaba lamentándote, luego yo la voz que le dijo, la novia volverá a pasar otra vez. ¡Aleluya! Volviendo al principio, volviendo a nuestro principio, volviendo a nuestro principio. La novia volverá a pasar otra vez. Dice el profeta, eso lo puede leer usted en mensajes, como él lo dice, por ejemplo, reconociendo el día y su mensaje. Dice el profeta, mi corazón entonces saltó de gozo al saber que habrá una novia. Y que ella será hecha del mismo material como fue hecha la novia en el principio. ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre del Señor! Entonces, yo quiero hablar de esta novia volviendo al principio. Porque yo creo que nosotros, aunque somos la novia de la última edad, pero nuestra mirada está puesta en el principio. Nosotros tenemos que volver otra vez a nuestros orígenes. Volver a Pentecostés. Nosotros tenemos que volver a la guianza del Espíritu Santo. Tenemos que volver al bautismo del Espíritu Santo en nuestra vida. A vidas consagradas. A vidas llenas del Espíritu Santo. A donde el Espíritu Santo era el que, allá en la primera iglesia, el Espíritu Santo, dice la Biblia, que era el que añadía cada día a los que habían de ser salvos. El Espíritu Santo los añadía, y le voy a decir algo, y el Espíritu Santo también era el que los cortaba. Existía el cortamiento, ¿oyó? El Espíritu Santo los traía, y el Espíritu Santo también los cortaba. El que no se portaba bien, no era la junta directiva que los cortaba. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El Espíritu Santo los cortaba como cortó a Ananías y Zafiras. ¿Cuántos entienden esa parte? Existía el cortamiento, y el Espíritu Santo le dijo, por boca de Pedro, ¿ah? ¿Amén? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ese principio, ese es nuestro principio. Es el principio de la palabra. Y es el principio del Espíritu Santo, fundamentando nuestras vidas. De igualmente usted como individuo, usted como creyente, hermano y hermana, tiene que volver siempre al principio de tu llamamiento. Porque usted tiene que haber tenido un buen principio en esta palabra. Porque nosotros tenemos un principio que nos lo da Dios. Cuando usted es un creyente, cuando usted es anclado en esta palabra, cuando usted comenzó como un genuino creyente renacido, fue el Espíritu Santo que te dio ese principio. Cuando usted comenzó con el bautismo del Espíritu Santo, este es el verdadero principio. Y recuerde lo que dice, la Escritura dice que Él es el autor y consumador de nuestra fe. El autor, ¿quién es el autor de nuestra fe? ¿Quién es el consumador de nuestra fe? Es el Espíritu Santo. Es el mismo Dios de la gloria, el que te sacó del mundo, el que te sacó de la denominación, el que te sacó del pecado, el que te sacó de todo sistema y te trajo a esta palabra gloriosa. ¡Aleluya! Ahí está nuestro principio. ¡Gloria al nombre del Señor! Ahí está nuestro principio. Él es el autor y consumador y consumador de nuestra fe. Amén. Y dice la Escritura, en Filipenses 1, versículo 6, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. ¿Cuánto le dan gloria al nombre del Señor? ¿Cuánto le dan gloria? Estando confiado de esto. ¡Aleluya! ¿De qué? Que el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Amén. Filipenses 1, versículo 6. Filipenses 1, versículo 6. Estando confiado de esto. Que el que comenzó en vosotros la buena obra. Amén. Hermanos amados, el que comenzó la buena obra en nosotros no fue el pastor, ni fue el profeta, ni fue el primero que te habló del Evangelio. Amén. En todo caso, ellos habrán sido canales o instrumentos. Amén. O medios que Dios usó para comenzar en la obra en ti. Amén. Para llamarte, para traerte a esta palabra. Amén. Y para posicionarte en esta palabra y darte un buen principio. Amén. Entonces, el que comenzó en nosotros la buena obra es el Espíritu Santo. Amén. Dice el que, estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¡Oh, aleluya! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Aleluya! ¡Qué gusto es saber que Él perfeccionará la buena obra! Él me llamó, Él me sacó del mundo. Yo no escogí ser cristiano. ¿Usted escogió ser cristiano? ¿Usted buscó a Dios? El profeta dice, ninguna persona busca a Dios. Dios siempre es buscándolo. Amén. 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 Todo lo contrario, nosotros rehuíamos de Dios. Amén. Amén. Nosotros escuchábamos el llamado de Dios. Sentíamos el toque de Dios. Y, y, y. Mire, yo me escondía. Yo corría. Yo fui formado. Mi mamá fue una gran cristiana para la gloria de Dios. Amén. Amén. Y cuando llegaban los hermanos, las hermanas a hablar del Señor, comenzaba en mí, siendo un jovencito, hermano. Yo me entregué de 15 años. Pero siendo niño y siendo un jovencito, hermano, comenzaba algo en mí, que yo decía, yo me voy a entregar. Me iba huyéndole al Señor. Porque esa palabra, cuando ellas empezaban a hablar de esa palabra, eso me llenaba, me llenaba, algo me tocaba. Y huyendo de la presencia de Dios salíamos. Así éramos todos. Amén. Cada uno, cada uno tiene su historia. Amén. Y, 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 y todos le huíamos del Señor. Amén. Sin embargo, el Señor seguía tocando la puerta de nuestro corazón. Amén. Amén. Tocaba esa puerta de nuestro corazón. Aleluya. Oh, dice el profeta en el mensaje de puerta en puerta. Él dice que si yo llego a su casa y le toco la puerta para que usted me abre. Y usted, yo le toco y le toco y usted no me abre. Dice el profeta, yo me iré de su casa y probablemente más nunca le vuelva a tocar la puerta. Pero el Señor no es así, dice el profeta. El Señor se queda allí y sigue tocando la puerta. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ja, ja, ja, ja! Amén. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere la puerta, entraré a él y cenaré con ella. ¿Cuánto le dan gloria al nombre del Señor? ¡Aleluya! ¡Ah, qué hermosa es la palabra del Señor! ¡Qué hermoso! Hemos tenido un buen comienzo, hermanito. Así que usted sabe que usted no está aquí por el hombre. Usted no está aquí porque lo trajeron. Usted no está aquí porque... ¡Ay, porque nada! Usted está aquí porque Dios lo llamó. ¿Tiene esa convicción? ¿Tiene esa certeza? ¿Seguro? ¿Está cierto de Dios? Usted tiene que tener convicción de que usted fue llamado. Usted tiene que tener certeza en su alma de que fue Dios que te trajo esta palabra. De que fue Dios que te sacó del mundo, te sacó de la enderminación. De donde te sacó y te trajo esta palabra. Y usted tiene que tener eso con mucha certeza en su alma. Porque si no, cualquier viento te va a derrubar. Cualquier situación de prueba o dificultad te puede derrumbar. Pero cuando usted tiene esa convicción de llamamiento, usted sabe a quién ha creído. Usted sabe dónde está parado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces, usted tiene un buen principio. Dios, usted comenzó como una genuina paloma renacida. Como un creyente genuino llamado por el mismo Dios de la gloria. Y usted sabe que usted está aquí porque Dios lo trajo. Siempre hay que volver a ese principio. Vuelve a ese principio. Vuelve a ese principio, mi hermanito. Sobre todo cuando el enemigo te quiere sembrar dudas. Cuando el enemigo te quiere sembrar incertidumbre. Cuando vienen las pruebas. Cuando vienen los momentos difíciles. Cuando estás en tribulación y angustia. Y te sientes solo. El hermanito que siempre te visitaba no volvió más. Los diáconos parece que visitan a todos los demás hogares. A ti no me, a mí no me. El pastor como que ni sabe que yo estoy enfermo. Le oro a Dios y parece que mi oración no pasa de ese techo. ¡Ay, Señor! Estás en angustia. Y cuando estamos en estas angustias. Viene Satán. Satán aprovecha esos momentos, ¿oyó? Cuando te ve que estás en angustia. Que estás en prueba. Que estás solito. Que estás solita. Que estás pensando Dios mío. Y entonces. Aquí como que no hay amor. Aquí como que no hay compañerismo. ¡Ay! Estos hermanos que siempre me buscaban. Como que me buscaban por interés. Y vienen todos esos pensamientos a la mente. ¿Verdad que sí? Satanás te está bombardeando. Porque te está mirando. Te está mirando. Que estás. Estás débil. Estás en batalla. Estás allí. Y estás oyendo tantas voces. ¿Ah? Y Satán te llega y te dice. Ni Dios te ama. Tanto que tú le has servido a tu Dios. Y mira como estás solito allí. Y los hermanos. Esos hermanos no tienen amor. ¡Ay! Parece verdad. Mira. Ahí es donde se va a saber. De qué estás tú hecho. Y a dónde estás parado. Ahí es donde se va a saber. Si usted en verdad tiene convicción de llamamiento. Ahí se va a conocer tu principio. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cuánto dan gloria a Dios! ¡Amén! 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 Si eres un creyente emocional. Por ahí se te va a ir la cosa. Si eres un creyente que no está bien establecido en esta palabra. Mi hermanito y mi hermana. Por ahí el enemigo te va a desbancar. Tenga cuidado. Mejor es que usted tenga un fundamento sólido en esta palabra. Pruebe. Demuestre que usted no ha creído en hombres. ¡Amén! Demuestre que usted está bien plantado. ¡Amén! Demuestre que usted es un creyente como dice la Biblia en el Salmo primero. ¡Aleluya! En el Salmo primero dice bienaventurado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! Estos hombres y mujeres de Dios que han tenido un buen principio. Dice. Y serán como árbol plantado junto a corrientes de aguas que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¡Aleluya! 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 Lo que hace Que estremece en el árbol Y que parece Usted lo ve que se Parece que se van a caer Dice Tranquilo Ese árbol está bien plantado Y ese viento Lo que está es Permitiendo Que allá abajo La tierra se afloje Y las raíces Se profundicen Aleluya Oh Eso es lo que deben Producir las pruebas Cuanto le dan gloria a Dios Amén Bendito sea el nombre del Señor Amén El profeta en el mensaje ¿Cómo puedo vencer? Dice el profeta Yo he traído este pensamiento Dice el profeta Porque Es el tiempo Cuando no debemos Permitir que el espíritu De avivamiento Muera en nosotros ¿Escuchó eso mi hermanito? No debemos Es el tiempo Donde no debemos Permitir Que el espíritu De avivamiento Muera en nosotros Dice el profeta Dice Debemos avivarnos Siempre A cada día A cada momento Del camino Amén Debemos avivarnos ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén Ahora ¿Cómo nos avivamos? Bueno Algo tiene usted que hacer Amén Póngase a orar Levántese Diga amén Diga gloria a Dios Venga al culto Lea la Biblia Aleluya Pero algo Tenemos que hacer Aleluya Porque necesitamos Mantenernos Avivados Avivados No podemos Dice el profeta No podemos permitir Que el espíritu De avivamiento Muera en nosotros Dice el profeta Más adelante Vencer Dice Es mantenerse Con vida Dice Vencer Es mantener La vida De Dios Por dentro Gloria a Dios Aleluya Oh Necesitamos Volver al principio Vivir en ese principio Mantenernos en ese fundamento Que Dios nos ha puesto Estamos en un tiempo Muy fuerte Muy difícil De pruebas De tribulaciones De angustia Y a medida que vamos avanzando En este camino Vamos quedando solos Y la prueba es más fuerte Dele gloria al Señor Porque si Él te permite Ser probado Recuerda la Biblia Recuerda lo que dice Lo que dice la escritura Dios no nos dejará Ser tentado Más De lo que podemos Soportar ¿Escuchó eso? Si tú piensas Que tu prueba es muy fuerte No Dios no nos va a tentar Más De lo que nosotros Podemos soportar La prueba Que te está viniendo Es justa A tu medida Es como un buen traje Hecho a la medida La prueba Que te tocó Era la prueba Ideal Para tu vida Cuando Dios Escoge Cuando Dios Escoge la prueba Para cada uno De nosotros Mis pruebas A lo mejor No sirven para ti La tuya Es exclusiva Es hecha Es hecha A tu medida Porque es la prueba Que Dios Te está permitiendo Porque el ve Que es la que tú Necesitas Y esa es la que va A producir en ti Lo que Dios Quiere Aleluya Cuanto le dan Gloria a Dios Yo veo Que la prueba De ustedes Es que ustedes Se esfuerzan mucho Trabajan bastante Trabajan Están sometidos A unos regímenes De trabajo Terribles A unos horarios Terribles Y cuando llegan Al culto Parece que es El único momento Que están quietecitos Pero hermano Esfuérzate Hermana querida Esfuérzate Esfuérzate Y sé valiente No temas Ni desmayes Porque Jehová Tu Dios Será contigo Donde quiera que fueres Para Dios Hay que esforzarse Para Dios Hay que esforzarse Aleluya Esta palabra Lo merece todo Y si algo Me agrada Del profeta Jeremías Porque el libro De lamentaciones Lo escribió Jeremías Si algo Me agrada De Jeremías Era que siempre Anhelaba Volver al principio Era que siempre Si Tenía un toque De lamento De lloro Dice la Biblia Lo llaman El profeta llorón Parece que se quejaba Mucho Pero Jeremías Esta es la parte Que yo cuando leo A Jeremías Me doy cuenta No Jeremías Tenía algo Él Lamentaba la prueba O lo que estaban viviendo Porque No estaban En su principio Lloraba Anhelaba Cuando estaba Cautivo Cada vez Usted lee al profeta Jeremías Cada vez estaba En la mazmorra Métanlo a pan Y agua Le tocó fuerte Pero Él anhelaba Ese principio ¿Cuántos Anhelan La bendición De Dios Yo anhelo La palabra Yo anhelo El Espíritu Santo Yo anhelo La paz De Dios Aleluya Cuando estamos Enfermos Anhelamos Sanidad Cuando estamos Tristes Anhelamos El gozo Del Señor La Biblia dice El gozo Del Señor Es nuestra Fortaleza Aleluya Hay que volver A ese principio Por eso Por eso digo Vuelvenos Oh Jehová A ti A ti Vuelvenos A ti Jehová Vuelvenos A ti Y él Se comprometió Y dijo Y nos Volveremos Tú Nos vuelves A ti Y nosotros Ponemos nuestra Parte Y nos Volveremos Estoy citando El versículo 21 De Lamentaciones 5 Dice Renueva Nuestros Días Como al Príncipe ¿Se acuerda Cuando usted Llegó al Señor ¿Se acuerda Cuando usted Llegó a esta Palabra Revelada ¿Se acuerda El gozo Que tenía Vuelva Siempre a eso ¿Se acuerda Cuando usted Se esforzaba Y llegaba Tempranito A la iglesia ¿Se acuerda Cuando usted Estaba En la punta De la silla Aleluya Amén Gloria a Dios Aleluya Amén Vuelva Vuelva A eso Oh Gloria a Dios Aleluya Volvamos A esta Palabra Profeta Dice Volvamos A la puerta De la hermosa Donde Podamos Decir Como dijo Pedro Y Juan Ante aquella Necesidad De aquel Hombre Paralítico Pedro Y Juan Le dijeron Mira A nosotros Y el hombre Se quedó mirando Probablemente Esperando A ver cuántas monedas Le iban a dar Y le dijo No Monedas No No tenemos oro Ni tenemos plata Pero hay algo Que lo recibimos Dice el profeta Hace diez días Recibimos algo Que bajó del cielo Algo Algo Que llenó Nuestra alma Incendió Nuestro corazón No tenemos oro Ni plata Mas lo que tengo Te doy En el nombre De Jesucristo Levántate Y anda Amén Ahí está Nuestro principio Aleluya Ese es el principio Del creyente Si has perdido Eso Piensa que tienes Que volver a eso Si te has descuidado Si te has conformado Mucho al mundo Si el trabajo Te atiene Dominado Y has perdido Ese gozo Y ese ánimo Y esa bendición Es hora De que volvamos A nuestro principio A toda gloria Al Señor Tenemos que hacernos Una mirada interna Una mirada Retrospectiva Como comenzamos Y como estamos Ahora hoy Si has bajado De este nivel Debes examinar Tu vida Y pedirle al Señor Que tenga misericordia Y poner de tu parte Porque aquí Jeremías Está diciendo Vuelvenos Vuelvenos A ti Y nos volveremos Envuelve compromiso Envuelve una parte Suya y mía Veníamos hablando En camino acá De que siempre Hay una parte Que nosotros Tenemos que hacer Nosotros queremos Que Dios los haga Todos Y Dios está esperando Si yo lo voy a hacer Todo Pero tú Da el primer paso Ay Señor Me va a bendecir Me va a prosperar Amén Pero dice el Señor Yo quiero ver Que tú dejes El primer paso Yo quiero ver Que tú te ganas La bendición Yo quiero ver Que tú haces tu parte Siempre hay una parte Que tenemos que hacer Nosotros Ciertamente Y eso es lo que Veníamos conversando El precio Ya fue pagado En la cruz del Calvario Ya toda nuestra salvación Fue pagada ¿Cuántos dicen Amén en eso? Ya Jesús Cristo Nuestro Señor Pagó todo En la cruz del Calvario Lo selló Con su sangre Y cuando Él dijo Con su madre Amado Es ¿A qué cree usted Que él se refería? Se refería Que la obra Fue hecha completa Nuestra salvación Está hecha ya Fue pagada Fue comprada A precio De su sangre gloriosa El profeta dice Nuestra salvación Costó mucho hermano Costó la vida Del Hijo de Dios Costó la sangre Pura y perfecta De Manuel Que fuera derramada En la cruz del Calvario Cuidado con Pisotear esa sangre Cuidado con Volvernos atrás Del santo Mandamiento Que nos ha sido dado No podemos perder No podemos perder Nuestros orígenes No podemos olvidarnos De la obra De Dios Por nosotros Amén ¿Cuánto dicen amén? Amén Dice el profeta Aleluya Aleluya Mensaje Compañerismo Con Dios Por medio De la reconciliación Eso es lo que la iglesia Necesita hoy Un avivamiento Del Espíritu Santo Apostólico Chapado a la antigua Sacudidor De Dios ¡Eso es lo que necesitamos Nosotros! ¡Cuánto dan Gloria a Dios! Le estoy citando Al profeta de Dios Escuche esto Él dice Eso es lo que necesitamos Un avivamiento Del Espíritu Santo Apostólico Chapado a la antigua Sacudidor De Dios Correcto Dice él Escúchelo Yo no me refiero Dice el profeta Yo no me refiero A un montón De fanatismo Yo no creo En un montón De emoción Manufacturada ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Está hablando Un profeta De Dios Yo no creo En un montón De emoción Manufacturada Sino que Me refiero A una genuina Y verdadera salvación Nacida de la sangre Dice Que libera Al hombre Del pecado Y lo hace Una nueva criatura En Cristo Amén Dice el profeta Gloria Y yo creo En esto Nosotros no creemos En avivamientos Pentecostalistas Basados en brincos Y saltos El avivamiento Nuestro Es aquí En el corazón El avivamiento De la novia Es de la palabra Ya se lo voy a leer Si da el tiempo El avivamiento De la novia Hoy en día Es el avivamiento Del Espíritu Tanto vivificando La palabra En el corazón De la novia Ya Pentecostalismo Lo dejamos atrás ¿Verdad que sí? Ah Pero eso no quiere decir Que vamos a estar aquí Tiesos y secos No Todavía nos animamos Nos alegramos Y decimos Amén Y nos gozamos ¿Sabes por qué? Porque cuando esta palabra Es revelada Porque eso es lo que está sucediendo Cada vez que el pastor Se para aquí En el púlpito La palabra Está siendo revelada En tu corazón El Espíritu Santo Está abriendo Su palabra En tu alma Amén Y dice el profeta Que la palabra Produce el estímulo Del gozo De la revelación Amén O que el gozo De la revelación La revelación Produce un estímulo Un gozo Amén Y eso es el vino Nuevo ¿Cuántos tienen vino Esta noche? ¿Seguro que tienes vino? Los que tienen vinito Los que tienen vinito Están alegres No están dormidos Se gozan Y dicen gloria a Dios Y están yupi Aleluya Cuánto da gloria Cuidado Cuidado sucede Como sucedió En las bodas De Cana de Galilea El primer lugar A donde La primera reunión Social A donde acudió El Señor Jesucristo La primera Y donde hizo El primer milagro Y precisamente El primer milagro Que el hizo Fue de convertir El agua en vino Porque le llegaron A María Los marianos Los que creen En María Vamos a ver Que fue lo que hizo Si fue María La que hizo el milagro O a quien Los remitió María Si aquí hay Algunos Que creen Que María Cuidado hermanito Ese principio Este no es Ese fundamento No está bueno Le llegaron A María Y le dijeron Vino No tienen Cuidado Que no te digan A ti esta noche Que no tienes vino Cuanto dan gloria A Dios Vino Vino No tienen No tienen Dijeron Ajá Imagínense una fiesta Un matrimonio Y se acaba El estímulo Ajá ¿Cómo? Que se acabó El vino Y María Que fue que dijo Vaya Hace un milagro Nada Le dijo Mira aquel que está allá Sentadito Ajá Vayan a él Vayan a él Vayan a él Aleluya Ella los remitió A Jesucristo Y le dijo Vayan a él Y él les dirá Lo que tienen que hacer ¿Cuánto le dan gloria Al Señor? ¿Cuánto recuerdan Que fue lo que hizo? Mandó a llenar Seis tinajuelas De agua No siete Seis tinajuelas De agua La séptima Era él Y oró Y convirtió Esa agua En vino Y le dijo Al maestro de sala Se la llevaron Y probaron ¿Ah? Como decimos En Venezuela Esto es calidad ¿Cuánto dan gloria A Dios? Aleluya Así que Mi hermanito Y mi hermana Que no se diga Vino no tiene Esta noche O mañana O en el culto El domingo No, no, no Vino no tiene ¿Cómo que sí? Hay vino Aquí hay vino Vamos, vamos Quiero terminar Yo estoy mirando El reloj Pero oiga esto Les quiero citar más Del profeta Yo me refiero A una genuina Y verdadera salvación Dice el profeta Nacida de la sangre Que libera Al hombre Del pecado Y lo hace una nueva criatura En Cristo Ustedes saben Escuche Mensaje Mensaje Han dejado Han dejado Han dejado la palabra De Dios Arrepiéntanse Y vuelvan A la palabra Desde el primer libro De la Biblia Génesis Hasta el último Apocalipsis Hay una sola razón Por la cual Dios te disgusta Dejar La palabra Y hay un solo Y hay un solo remedio Para obtener De nuevo Su favor Volver A la palabra Cuanto le dan Gloria Al nombre Del Señor Amén Por eso es que Le quería citar Ahora rato La escritura Cuando el Señor Reprende La primera edad De la iglesia La edad De Éfeso Porque has dejado Tu primer amor Que eso Llama la atención Como les quise decir Ahora Como es posible Que la primera edad De la iglesia Y al Espíritu Santo Está reprendiendo Y está diciendo Porque has dejado Tu primer amor Arrepiéntete Dice Y vuelve Otra vez A donde has caído Porque si no Vendré a ti Estoy citando La primera edad De la iglesia El Espíritu Santo Reprendiendo Si no vendré a ti Y quitaré Tu candelero De su lugar Si no te hubieres Arrepentido Es sorprendente Lo que el profeta Dice allí Refiriéndose A quitaré El candelero Quitaré El candelero Dice el profeta Eso quiere decir Que Dios Les quita A los pastores Fieles Amén Amén Lo hizo un profeta Revísalo bien Dios tenga misericordia En nosotros Damos gracias a Dios Por estos pastores Fieles Que nos ha dado Cuanto le dan Gracias al Señor Le damos gloria a Dios Por estos pastores Fieles Hombres que se han parado En esta palabra A través de los años Amén Yo le doy gracias a Dios Que allá en Venezuela Nos dio pastores Fieles Pastores fieles Que nos encaminaron Esta palabra Amén Y que nos marcaron El camino Amén Y que Oh bendito Dios Ya no están con nosotros Amén Pero Dios Nos ha ayudado A seguir pisando Donde ellos pisaron Amén En esta palabra Amén No endiosándolos A ellos No, no Nuestro fundamento No está puesto en ellos Pero los honramos Y los apreciamos Amén Porque nos enseñaron Bien en esta palabra Amén Yo en esta hora Doy gloria a Dios Por un pastor Como Oscar Galdona Que nos enseñó Bien en la palabra Amén No nos enseñó En fanatismo No nos enseñó En legalismo Amén Siempre nos guió A la palabra Bien equilibrada Amén Cuanto le dan Gloria a Dios Por eso Amén Gloria a Dios Por eso Cuando yo llegué A ser pastor De la iglesia Le agradecí a Dios Y en cierta manera El trabajo fue fácil Porque era una iglesia Bien entrenada Y bien enseñada Difícil es cuando Uno tiene que comenzar Con unos creyentes Hermanos Desde cero Y allá Y que la cosa Y que lo que tienen Es a la virgen Y lo que tienen Es al rosario Y la cosa Pero a mi Me tocó Hermano Un honor Un privilegio Una iglesia Bien enseñada Bien enseñada Cuanto le dan Gloria a Dios Por eso Una gran ayuda Le agradezco El Dios De la gloria Cuanto dicen Amén Aleluya El profeta En el mensaje Dios guarda Su palabra Está orando Para predicar Y dice Padre Que este avivamiento Continúe Un verdadero Avivamiento Del Espíritu Santo Con las verdaderas Señales de Dios Y que este avivamiento Puede estar edificado Sobre la Biblia De manera Que ese fundamento Sea sólido Concedelo Señor Porque ningún otro Fundamento Puede ser establecido Si no El que ya Ha sido puesto Efesios 2.20 ¿Qué dice Efesios 2.20? Edificado Sobre el fundamento De los apóstoles Y profetas Siendo la principal Piedra del ángulo Jesucristo mismo Amén Cuanto dan Gloria a Dios Amén Y Padre Dice Y que nosotros Nosotros humildemente Queremos edificar Sobre ese Fundamento ¿Cuánto dan Gloria al Señor? Amén Aleluya Bendito sea el nombre Del Señor ¿Cuánto le dan Gloria a Dios? Amén Amén Así que Aleluya Dice Dice el Voy a leer Una cita más Aquí Porque ya quiero Terminar Por la hora Pero escuche Lo que el dice El mensaje Aleluya El mensaje Mire voy a leerles Acá Gloria al nombre Del Señor Ténganme un poquito De paciencia Pero es que yo quiero Leerles esta cita Del profeta ¿Cuánto dan Gloria a Dios? Amén Dice Necesitamos Un avivamiento Del espíritu Del Dios viviente Amén Escuche En los corazones Del pueblo Amén Un avivamiento Del espíritu Del Dios viviente En los corazones Del pueblo Mensaje ¿Qué haces aquí? Dice el profeta Necesitamos Dice O no necesitamos Tanto De pequeños momentos Ah De Alboroto O despertares Espirituales Dice Necesitamos Un avivamiento Dice ¿Sabe lo que es Un avivamiento? Es revivir Lo que ya Tenemos Esta es la parte Aleluya Esta parte Revivir Lo que ya Tenemos No esperar Una cosa nueva Que venga O que venga Un evangelista Por allá O que venga Un gran predicador Y nos haga Despertar Si a usted No lo despierta Esta palabra Revelada Ya no lo va a despertar Más nada ¿Cuánto dan Gloria a Dios? Aleluya Este mensaje Es la luz De Dios Para despertarnos En esta edad Este mensaje La voz De la medianoche Que despierta A las diez Vírgenes ¿Cuánto dicen Amén? Este mensaje Despierta A las diez Vírgenes Y les dice Está aquí El esposo Salgan A recibirlo Este es Este es Este mensaje Hermano La voz De aclamación Que ha despertado La novia ¿Cuánto dicen Amén? Amén Y que tiene Que despertar A la iglesia ¿Sabían ustedes? La iglesia Que entra Salvo A la tribulación Despierta Con este Mimo mensaje Este mensaje Está despertando Al creyente Novia Y lo está Vistiendo Y preparando Para la boda Para las bodas Del cordero Para el racto Para nuestra Adocción El profeta Dice El profeta Dice Que Las bodas De esta novia Son el bautismo Del Espíritu Santo ¿Cuánto le dan Gloria al Señor? Voy a leerles esto Aquí Ténganme un poquito De paciencia Aquí Yo voy a terminar Escuchen esto Leo esto Y terminamos Escuchen ustedes esto Oiga Lo que dice El profeta Entonces Dice Lo que necesitamos Es revivir Lo que tenemos No un despertar Espiritual A veces Eso trae Multitudes Mixtas Dice el profeta Pero lo que necesitamos Es un avivamiento Que escudriñará Sacudirá Y cortarán Nosotros Todas las cosas Del mundo Aleluya Amén Esto dan gloria A Dios Dice el profeta Tal como Dice el profeta Es como mirar En la costa Del mar Dice Estaba conversando Con algunos hermanos En Puerto Rico Dice el Hace algunas semanas Cuando vi el gran mar Y vi una tormenta Seguro que no fue como María María devastó Puerto Rico En estos días Cuando vi el gran mar Dice el profeta Y vi una gran tormenta Las olas más altas Que este tabernáculo Dice el profeta Yo dije ¿Saben qué? Ese mar No tiene Ni una gota Más de agua Que cuando estaba Perfectamente Quieto ¿Qué quiso decir el profeta? Que era la misma agua Ese mar No tiene Ni una gota Más de agua Que cuando estaba Perfectamente Quieto Pero ¿Qué provoca Toda esta convulsión Y movimiento? ¿Cuál es el propósito? Dice el profeta Es Arrojar Afuera Toda la basura Esa tormenta Arroja Para afuera Hacia la orilla Toda la basura Y es tremendo Porque Él viene diciendo Que no necesitamos Un nuevo avivamiento Sino revivir Lo que ya tenemos Cuando él miró La tormenta Sobre el mar En las aguas Agitadas Él dijo No hay una gota Más de agua Es la misma agua Pero están teniendo Un avivamiento Y entonces Él dice Esto es lo que La iglesia necesita Un avivamiento Para que sacuda De ella Toda la mundanalidad Y las cosas Del mundo Y traiga de vuelta La pureza Y la santidad De Dios A los corazones De sus creyentes Amén Cuanto le dan gloria Aleluya Póngase de pie Conmigo Y démosle gloria A Dios Y pidámosle Pidámosle a nuestro Dios Pidámosle a nuestro Dios Que siempre haya en nosotros Un movimiento del Espíritu Santo Algo Algo Que no sea emocional Que no sea Usted sabe De emoción O de que No nada Que sea algo Que proceda del corazón El Espíritu Santo Moviéndose en nosotros Manteniéndonos avivados Cuando estamos en prueba Cuando estamos en angustia Cuando estamos en tribulación Oh Que Él se mueva en nosotros Él se va a mover Él nos va a dar bendición Él no nos va a dejar solos nunca Él sabe Cómo le necesitamos Y Él sabe Cuánto le amamos Y Él siempre va a llegar A tiempo en tu vida Él siempre va a llegar A tiempo en la vida tuya Aleluya Él conoce Nuestra habilidad Nuestra debilidad Él conoce Cuánto le amamos Y cuánto le necesitamos Y Él sabe Cómo llegar A nuestras vidas Oh Démosle gloria a Dios Increíble su rostro ahora Adórele al Señor Adórele a Dios En esta hora Adorémosle Y dígamosle Señor Avívame Avívame Dígale Señor Avívame Quiero volver Al principio Ayúdame Dígale Dígale Señor No me dejes volver atrás Nunca me dejes Volver atrás Señor Ayúdame Aunque sea duro Aunque sea duro este camino Aunque sea fuerte la prueba Y la batalla No me dejes No me dejes volver atrás No me dejes regresar Señor Vuelveme al principio Vuelveme Ayúdame a tomar las decisiones Que debo tomar Ayúdame a dar los pasos Que debo dar Ayúdame a caminar En esta palabra Esfuérzanos Esfuérzanos Olvidando Olvidando ciertamente La batalla La batalla es fuerte El enemigo El enemigo ha venido El enemigo ha venido Con tanta furia Con tantas cosas Señor Pero tu palabra dice Que el enemigo Vendrá como ríos Pero el Espíritu de Jehová Levantará bandera Contra él Aleluya Levanta bandera Contra el enemigo Señor Y defiende a tu novia amada Anime estos creyentes Esfuérzanos Estos creyentes Ayúdales a proseguir adelante Que nada los detenga Y que ellos permanezcan Fundamentados en tu palabra Gracias Padre Por este gozo De estar aquí esta noche Gracias por permitirnos Compartir tu palabra Bendice al pastor De esta congregación Nuestro hermano Jorge Ayuda Y bendice al cuerpo De diáconos A todos los oficios Aquí Bendice Señor A cada creyente Tus bendiciones Permanezcan En el corazón De cada uno De tus hijos Así lo pedimos Para tu gloria Y para nuestra bendición Amén Nuestro pastor Hermano Jorge Adelante Dios los bendiga Dios los bendiga Mis hermanos Aleluya Gracias hermano Gracias por la confianza Gracias Dios los bendiga Amén Gloria a Dios Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Aleluya 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 Palabra Palabra Dentro de mi ser Dios los bendiga El asumir me llama, que tu amor divino arda en mí. A mí, hermana, en tu gran resurrección, la preciosa semilla de tu palabra en mí. El asumir me llama, que tu amor divino arda en mí. La vida, la promesa de mi redención, la vida en mi alma, tu promesa de él. El asumir me llama, que tu amor divino arda en mí. El asumir me llama, que tu amor divino arda en mí. El asumir me llama, que tu amor divino arda en mí. El asumir me llama, que tu amor divino arda en mí. El asumir me llama, que tu amor divino arda en mí. Arda en mí, arriba tu palabra en mí. El asumir me llama, que tu amor divino arda en mí. El asumir me llama, que tu amor divino arda en mí. El asumir me llama, que tu amor divino arda en mí. El asumir me llama, que tu amor divino arda en mí. El asumir me llama, que tu amor divino arda en mí. Abríbala, con tu fuego mi Señor, que la sufrir me llama, que tu amor divino gana en ti. Abríbala, con tu gran resurrección, la preciosa semilla de tu palabra en mi ser. Abríbala, con tu gran resurrección, la preciosa semilla de tu palabra en mi ser. Abríbala, con tu gran resurrección, la vida en mi alma, tu promesa fiel. Abríbala, con tu gran resurrección, la preciosa semilla de tu palabra en mi ser. Abríbala, con tu gran resurrección, la preciosa semilla de tu palabra en mi ser. Abríbala, con tu gran resurrección, la preciosa semilla de tu palabra en mi ser. Abríbala, con tu gran resurrección, la preciosa semilla de tu palabra en mi ser. Dele gracias a mi hermano, mi hermana Démosle la gloria, démosle la honra Démosle a él toda la alabanza Padre te damos gracias Te damos gracias por tu palabra Como dijo un día nuestro hermano Peregrín Dios siempre llega a tiempo Y podemos decir nosotros también esta noche Dios siempre llega a tiempo Tu palabra viene en su tiempo preciso Te damos las gracias por tu palabra Te damos las gracias por todo Por lo que tú nos has hablado esta noche Señor Aviva lo que ya tenemos Señor Rejuvenecenos como el águila Vota a todos los viejos que queden en mí Señor Y haznos criaturas jóvenes Señor Rejuvenecidos Con tu Espíritu Santo Cada hermano, cada hermana te da las gracias Dele gracias mi hermano Seamos muy agradecidos Seamos muy agradecidos Santo, 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 santo Y viva el reino de Dios Dele gracias por las pruebas Dele gracias por las batallas Dele gracias por las enfermedades Dele gracias por las enfermedades Gracias, gracias Señor No estamos derrotados hermano y hermana Vuelvo a decir Él vive esta tora Él ha venido mi hermano Para revivar lo que ya tenemos Aleluya Aleluya Gracias Oh, alabado sea tu nombre Le damos las gracias por este tiempo Le damos las gracias Señor Por permitirnos el tiempo de estar aquí Señor Y permite que cada hermano, cada hermana En su regreso a su hogar Los que no tienen locomoción, Padre Tú seas colocándola a tiempo Como aquí al principio Cuando en este país no teníamos locomoción Y a veces una reunión se alargaba No había esperanza para ese hermano Pero de repente aparecía Tú eres Jehová Yeré, Padre Tú eres Jehová Prueberá, Señor Oh, te damos las gracias Te damos la honra Te damos la gloria Oh, estamos contentos Muy agradecidos, Señor Bendice a cada hermano Bendice a cada hermana Bendice a nuestro hermano acá A nuestro hermano Marcos Que ha venido a este lugar, Señor A nuestro hermano A Jenny Flores Sé tu gracia con ellos, Señor Ayuda a mi hermano Rojas También que ha venido esta tarde, Padre A nuestro hermano Peralta, Señor A nuestro hermano Esteban Salazar Seas tú bendiciéndola ricamente, Padre Ya que el domingo continuamos con esta fiesta Y a ti te daremos la gloria Te daremos la honra Te daremos la alabanza Señor, ya que el domingo Estaremos a tiempo completo, Padre Teremos tu palabra En los labios de nuestro hermano Pastor Peralta Y luego Mis hermanas y mis hermanos Están preparados comida para todos Así que será una gran bendición, Padre Bendícelos ricamente, Padre En tu palabra, en tu gracia Y que el alimento de hoy día Siga creciendo, Padre Y siga prosperando Señor, bendice a mi esposa Que ha estado enferma, Padre Tu Espíritu Santo La saque de ese problema que ha tenido, Señor Hay personas que han estado graves Muy delicadas, Señor Por este tiempo Tan cambiante que hemos tenido Pero tú eres nuestro gran sanador, Padre Te damos la honra Te damos la gloria Te damos la alabanza Y permítelo, Señor Al retirarnos Que tú te vayas con nosotros Todos lo entregamos Tus manos maravillosas En el dulce nombre Del Señor Jesucristo Amén Amén ¿Cuántos mandamos saludos para Venezuela? Amén Amén Gloria Nos vamos cantando Yo me estaba acordando un corito Por medio de las pruebas, las batallas Yo me gozo en la lucha Yo me gozo en la... ¿Se acuerdan? Yo me gozo en la... Yo me gozo en la lucha Yo me gozo en la prueba Yo me gozo en el dolor Yo me gozo en la luz, yo me gozo en la prueba, yo me gozo en el dolor, yo me gozo en el dolor. Yo me gozo, yo me da, yo canto porque Cristo empeñó la libertad. Yo me gozo en la lucha, yo me gozo en la prueba, yo me gozo en el dolor, aunque Satanás no quiera. Yo me gozo en la lucha, yo me gozo en la prueba, yo me gozo en el dolor, aunque Satanás no quiera. Yo me gozo, yo me da, yo canto porque Cristo empeñó la libertad. Yo me gozo, yo me da, yo canto porque Cristo empeñó la libertad. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria, gozo como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria, gozo como un río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria, gozo como un río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, porque sin Cristo todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, porque sin Cristo todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz, porque sin Cristo todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, porque sin Cristo todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, porque sin Cristo todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz, porque sin Cristo todo se acaba. Saludos a su hermano y a su hermana Quedamos invitados para el domingo Amén 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 Amén